si pareces tú una sauna baño turco que pasa muy buena muy bien y tu muy bien aquí con una cajita doble trifásica una puerta bastante humedecida muchas gracias por acompañarme en estos fáciles cortos y divertidos vídeos tutoriales que hacemos por y para ti y por y para esa pedazo de comunidad que tenemos en youtube para vosotras para vosotros esos alumnos de fp que ven estas cosillas y para esos profesores y maestros que enseñan determinadas técnicas para los alumnos por supuesto esos instaladores autorizados que se encuentran también en situaciones reales y en momentos reales como nosotros aquí en lo que vamos a ver a continuación venga, vete esta es una puerta, es un módulo de contador doble trifásico con dos ventanillas doble trifásico, nada más que veas las dimensiones 60 por 60 además no está empotrado del todo está semi empotrado lo ves está un poquito superficial bien, actualmente estos módulos dobles trifásicos van ya precableados y con sus fusibles puestos precableados internamente para que tú llegues solo con este la derivación individual porque aquí pasa una cometida por el suelo que va a alimentar todas esas casas pues ya viene impecableado y viene la instalación se debería empotrar que ahora te voy a enseñar unas casas nuevas que están ahí muy bien y poner una chapa o una puerta metálica con sus llavecitas de triángulo que es lo que marca la normativa del reglamento electrotécnico de baja tensión muy bien vamos a abrirla porque vamos a detectar cuál es el fallo de esta humedad que hay además una gran humedad se puede abrir solo porque no está la llave aquí incluso le puedes poner un candado aunque bueno no es recomendable porque los técnicos de sevilla landesa van con sus llaves abren y ya está vale bueno vamos a abrirlo y ve este festivalito que hay aquí metido mira, mira, mira mira, mira fíjate mira mi dedo aquí hay agua hay agua mucha agua parece que acaba de producirse una tormenta interna dentro del módulo de contados trifásicos y no para esto de echar condensación de agua y por qué es debido pues muy sencillo muy sencillo mira para empezar ves estos dos agujeros esos dos agujeros no están hasta arriba cerrados en cemento aunque los agujeros como yo veo ahí más internamente están tapados pero ya nada más que por estar 20 centímetros abajo la temperatura que hay aquí David en esta franja no es lo mismo que la que hay en esta claro simplemente porque ahí está metido en tierra vale entonces habrá un poquito más de calor se genera ya calor pero lo más importante es esto mira justamente el tubo ese a ver este tubo este tubo va al suelo va aquí a esta arqueta claro entonces esto va al subterráneo con lo cual se entra un chorro de calor que yo te puedo decir que si pones aquí la mano incluso notas calorcillo como va subiendo sí no solo por aquí sino también por este tubo que es la salida a la a la vivienda alimentar a la vivienda muy bien vale esta instalación antiguamente era trifásica ves que las dos fases están desconectadas y se hizo una modificación para cambiarlo a monofásica muy bien pero claro mira me he dado cuenta que ni siquiera han sacado los hilos de instalación normalmente cuando hacemos nosotros los cambios de trifásica a monofásica hay que quitar también los hilos de salida a la vivienda claro según dice normativa y deja solamente dos muy bien tal cual como entran vale aquí se permiten dejarlo así pero aquí yo no lo haría yo los quitaría y dejaría solo y exclusivamente dos salidas muy bien bueno pues aquí se han quemado una pila de fusibles se han quemado de hecho hemos cambiado los portafusibles aquí tienen los antiguos pero los antiguos Javier ¿cuánto tiempo tiene estos? yo hablo de antiguos y solamente tienen tres meses he puesto y le hablo de antiguos y ya tienen mira varias connotaciones de oxidación fíjate ahí además ves las pletinas que ya no están tan relucientes como las que acabamos de poner ¿vale? mira mira aquí mira el neutro ahí como estaba ya con síntomas de oxidación claro todo este tipo de oxidación lo que provoca es malos contactos y excesos en el calentamiento del cable porque el óxido es un aislante ¿verdad? efectivamente con razón puede ocurrir a esto mira aquí había una borna de neutro según nos ha comentado Javier y como se hacían antiguamente las instalaciones y ha salido vamos ardiendo se ha consumido completamente el práctico de las altas temperaturas y mira el calorcito como siempre tiende a subir bueno podemos cambiar los dos fusibles ¿vale? de neutro y de fase aunque del neutro bajo normativa no es necesario instalar un fusible se pone una borna pero como antiguamente tenía unos fusibles para evitar estos temas pues hemos puesto unos fusibles unos cartuchos de protección de hasta 100 amperios y los cartuchos se han colocado de 50 amperios cada uno para proteger la línea de salida que es una línea de 10 milímetros de sección y va a alimentar a una vivienda que tiene acumulador de calor con este sistema que hemos puesto nuevo ya vamos a evitar muchos calentamientos ¿vale? hemos apretado las conexiones hemos y muy importante que no lo vi porque en tres meses no ocurre esto ¿vale? mira los cables en tres meses no ocurre esto ¿eh? yo he sacado el cable y escuche como me lo he encontrado negro se ve que se ha calentado demasiado y se ve que no cuando repusieron el fusible no pegaron ese corte que me gusta a mí pegar y ponerlo el cobre que se vea su viveza su colorcillo como tiene que ser ¿eh? pues bueno pues esto va a garantizar unas buenas conexiones lo que acabamos de hacer ¿eh? muy bien ¿qué más cosas? voy a recomendar a Javier para que no se produzcan aquí graves oxidaciones que en este tubo y en el interior de estos huecos eche su espuma de poliuretano ¿vale? tal y como vienen las nuevas instalaciones con su espuma para evitar la condensación y que esto mira mira arriba y que esto sea una nube una tormenta mira de agua mira mira una tormenta de agua ¿sabes? que caiga aquí todos los días ¿vale? esto lo vamos a secar lo vamos a limpiar Javier se va a encargar de echarle la espuma que ya le he dado los tips preparados y va a durar ya muchísimo más vamos va a ser prácticamente eterno y vamos a quitarnos los problemas que frecuentemente tenía los altos calentamientos las oxidaciones y los temitas de quedarnos sin luz ¿vale? venga te vienes y te enseño la cajilla aquella para que la veas venga bueno pues vamos a cerrar esto Javier perfecto ¿no? sí a poner su espuma de poliuretano lo sacamos todo y ya verás como ya no te va a ocurrir más este tipo de cosas ¿vale? 20 20 y te y te damos la plaquilla venga aquí tengo mi trapo preparado para hacer la limpieza vete venga vamos mira 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 que curioso en esta hilera de casas por lo visto era un poquito más antiguo y se quedaron las cajas dobles trifásicas los módulos de contadores semi empotrados pero ya en estas casas son bastante más modernitas o eso parece y ya han sacado este 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 suplemento y le han puesto ya la chapita metálica ¿vale? que es lo que cumple normativas aquí en Andalucía muy bien en otros sitios de España yo me he encontrado cajas que no están protegidas con su puerta metálica pero aquí en Andalucía las normas particulares de Andalucía y de nuestra compañía sevillana endesa porque aquí actúan dos normas David el reglamento electrotécnico de baja tensión que es a nivel generalizado para toda España pero en Andalucía en concreto tenemos unas normas particulares que tenemos que tratar en Andalucía y aparte las normas de la compañía suministradora muy bien o sea todo eso al unísono hace un reglamento una normativa que es lo que los instaladores autorizados técnicos 2.0 como nosotros tenemos que seguir y aquí hay que hacerle caso Manuel a lo más restrictivo exactamente hay que coger lo máximo en este caso sevillana andesa pone una norma por encima del reglamento y es lo que a nosotros tenemos que acogernos para luego hacer los boletines firmarlos y echarlos a andar ¿vale? muy bien que ellos pongan sus contadores y a funcionar venga ¿has visto que puertecitas? sí tú imagínate también la puerta ¿por qué? imagínate vas con tu domocar te choca mira que escaloncillo más pequeño que puedes levantarte y te pegas un guantazo contra el módulo doble trifásico ¿qué pasa? que entrarías hasta llegar casi a los cables David entonces claro el choque ya se incrementa en su gravedad porque como seas capaz de entrar ahí en el coche y hacéis incluso un cortocircuito y alucinas claro en la puerta metálica pues ¿qué va a pasar? que va a entrar y le va a proteger muchísimo más se va a doblar la placa es como si fuera una barrera de protección y claro reducirá pues ¿qué te digo yo? en un 70 un 80% los riesgos de posibilidad de cortocircuito cuando te empotras con un módulo de contados doble trifásico que bueno que esta calle no lo permitiría a no ser que vaya muy complicado haciendo caballitos con el coche y ahora vamos Noel te voy a hacer un preguntillo ¿la puerta metálica va puesta a tierra? por supuesto que tiene que ir puesta a tierra porque es un elemento más de protección yo en muchos sitios me la he encontrado sin poner a tierra pero te puedo asegurar que todas nuestras instalaciones bajo normativa y las nuevas pues van conectadas a su toma de tierra general de la vivienda porque forma parte de la estructura de todo el edificio entonces tiene que tener el mismo potencial la puerta que el mismo potencial tendría pues una toma de tierra del interior claro a ver vámonos a seguir a nuestras instalaciones de cabeceras modulares que ya vamos por casi 15 y vamos a subir el vídeo ya mismo venga pero nos encontramos con estos detalles que aunque no te haya trabajado físicamente ¿vale? porque por la falta de tiempo pero te he dado una explicación muy breve que yo creo que a vosotros os puede ayudar muy bien Noel pues emocionado motivado muchas gracias por estar ahí por darle David darle mira aquí al play todos los domingos y sonreír ¿sabes lo que tienes que hacer David? sí ahora son fechas muy interesantes ¿sabes? muy emotivas emotivas con muchos familiares que vas a ver muchas personas que vas a entrar en contacto directo con ellas sé feliz abrázalos y disfruta al máximo en esta domo navidad muy bien fuerte Javier desde el alma técnica y sobre todo más humana para ser mejores personas y mejores instaladores que el día de ayer que este grito de agradecimiento y alegría vibre por todo YouTube y por todo el mundo el planeta Tierra señores un abrazo fuerte desde Granada y ¡GENARO! esta saunita ya mejor en los sitios específicos para tal efecto vaya turco como no es para aquí para aquí no sequito y a la mínima humedad y a temperatura estable vamos a darle la limpieza ¡Vámonos! ¡Vamoo! así limpiaba así 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 tu tu tú Si te habme perdido de un aislamiento, si te habme perdido por el nuevo video.